Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Gobierno de Cuba reclama a Sudáfrica pago por la venta de fármaco contra el coronavirus. La parte cubana está presionando al gobierno sudafricano para el pago de 180 millones de rangs pendientes, equivalentes a unos 13 millones de dólares. Pero la oposición sudafricana pide la suspensión del pago de más de 12 millones de dólares a Cuba, la compra ilegal de Interferon Alfa 2B por el ejército ha sido invalidada, pero La Habana reclama el dinero. Multas de 8 mil pesos por violaciones de precios en comercios estatales de La Habana. En el Coupet de calle 25 y G, el combo de pollo frito con papas fritas y el helado sensación se vendían a un precio más caro. Y en el Coupet de la tercera y 42 en la playa, la cajera había guardado 23 cartones de cigarrillos popular rojo y 20 cartones de Rodman. Convierte un omnibus en ambulancia para pacientes con coronavirus en Pinal de Río. La solución no deja de sorprender y deja dudas sobre su eficacia, más allá de la falta de equipos y material para paramédicos. La necesidad del servicio de ambulancia extraña la rapidez del desplazamiento del paciente al hospital. Algo difícil de conseguir en una guagua. Prensa oficialista exageró daños por huracán Ida en Pinal de Río, aseguran campesinos. Aquí el agua que llovió fue fuerte, pero no afectó nada. En el tronque de herradura, casi nada. Algún árbol que tumbó. Partió algunas palmas, dijo a Radio Marti el opositor Eduardo Díaz Fleitas, residente en esa localidad. Represión religiosa. Denuncia a pastor cubano tras ser detenido. El pastor cubano de Santiago de Cuba, Alian Toledano, valiente denuncia que fue detenido de manera ilegal por la policía castrista. Cuatro activistas camagüeyanos serán juzgados en el Tribunal Municipal Popular de Camagüey, acusados del delito de resistencia, por repartir impresos el pasado 27 de febrero en una céntrica plaza de esa ciudad. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Periodista oficialista denuncia condiciones en centro de aislamiento de Ciego de Ávila. Si este debe ser el fin de mi corta carrera como periodista, lo asumo con total responsabilidad, dijo a través de un box en el que compartió imágenes de la insalubridad persistente en uno de los baños del edificio, donde parece que permanecen aislados niños. Continúan sin servicio eléctrico casi el 20% de las viviendas afectadas por el huracán Ida en Pinal de Río. Envían brigadas especializadas de La Habana y Matanzas para apoyar las labores de recuperación del servicio eléctrico. Amplían cementerio de Santa Clara ante aumento de muertes. El régimen informa que está ampliando el cementerio de la ciudad de Santa Clara en la provincia de Villa Clara ante el aumento de muertes. Carolina Barrero denuncia chantajes de la seguridad del Estado para devolverle la libre movilidad. La joven ha denunciado que la seguridad del Estado entró a su vivienda y le robó su laptop. Prensa en Cuba preocupada por escasez de oxígeno, pero en Estados Unidos. Un portal oficialista publica una nota donde muestra preocupación por la escasez de oxígeno, pero en Estados Unidos y no en Cuba. República Dominicana envía 12 toneladas de ayuda a Cuba. La carga incluye mascarillas, antibióticos, vitaminas, así como gel antibacterial y alcohol isopropílico. La ONU pide al gobierno cubano compensación para presa política Kayleigh de la Mora. El documento señala que la activista cubana requiere atención psicológica y médica especializada por los abusos recibidos durante su detención en una cárcel cubana. Médico denuncia caso de paciente con coronavirus agonizando por falta de oxígeno en Hospital del Mariel. Tres días esperando cama para terapia. ¿Quieren ver a un paciente ahogándose en vivo y abandonado? Lleno de moscas, dice sobre este caso. Seguridad del Estado en Cuba retira cartel que pedía vacuna contra el coronavirus. Se está muriendo Antilla. En reiteradas ocasiones, el gobierno cubano ha presumido de haber creado cinco candidatos vacunales contra el coronavirus, una hazaña que no han igualado a otros países de la región y del mundo. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día martes 31 de agosto 2021.